1, 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Pierdo, pierdo, pierdo mi tiempo con usted, man Ahora todos ya sabemos quién es quién Pierdo, pierdo, pierdo mi tiempo con usted, yo Pierdo, pierdo, pierdo mi tiempo con usted, yo Pierdo, pierdo, pierdo mi tiempo con usted, yo Ahora todos ya sabemos quién es quién Silencio, las cosas se hacen bajo velo No abra la boca tanto, las moscas están en vuelo No creo que quiera ver cómo me muevo Hace rato que dejé mi gran conflicto con el ego No se interponga si no sabe andar callado En realidad soy frustrado por sueños que no he cumplido Me conocen como adivino, siempre ando con sigilo Y llego donde no he sido invitado Me importa un comino si no he sido de tu agrado No hago nada de malo, yo no quiero tu mano No lamo ningún rabo, tampoco soy muy caro Pero todo lo que tengo con sudor lo he ganado Innecesario porque he faltado de agua a nadie Vivo inspirado por el sonar de la misma calle Soy la atención del valle, los demás solo estante Están de pendejos pensando que todos lo saben Mira como juego seriamente con tu mente Ya ponte pantalones y ven háblame de frente Escupe lo que quiera, adiós si me paro muy fuerte Soy la atención del valle, allá si usted no me cree Pierdo, pierdo, pierdo mi tiempo con usted Yo, ahora todos ya sabemos quién es quién